En este video te voy a enseñar a como ganar 304 dolares en tan solo 10 minutos Check it out Hola te saludo a Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 304 dolares Si, 304 dolares en tan solo 10 minutos Are you ready? Then let's go Ok, estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia Porque se que te puede estar preguntando Franco, como es que voy a ganar 304 dolares solamente trabajando 10 minutos Voy a probarte en este video que es mas que posible Asi que presta mucha atencion a cada uno de los pasos que voy a mencionarte en este video Esto no es descargarte una aplicacion, no, 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 no Aqui estamos hablando de dinero de verdad Inclusive poder esto escalarlo a un negocio verdadero por internet Y te voy a brindar una estrategia que no vas a encontrar en ningun otro lado Asi que presta mucha atencion Vamos con la primera pagina Porque no quiero hacerte esperar el tiempo Pero antes, quiero que me hagas saber una cosa Quiero que comentes ahora mismo Franco, enséñame a ganar y pon la cantidad de dinero Repito, la cantidad de dinero que tu quieres ganar por dia Supongamos, Franco, enséñame a ganar un dolar diario Franco, enséñame a ganar 5 dolares diarios Franco, enséñame a ganar 50 dolares diarios O 100 dolares diarios O 1000 dolares diarios Lo que tu tengas en mente Tu goal, cual es tu objetivo Cuanto dinero tu quieres ganar por dia Para yo poder buscar mejores estrategias En acorde a lo que tu estas buscando Asi que comenta ahora mismo Cual es la primera pagina que vamos a utilizar para este video La pagina, anota La pagina se llama Grisel-Rights-Weekly.com Voy a estar preguntando What, what, what Si, Grisel Anota Grisel-Rights-Weekly.com Esa es una pagina que nadie conoce Y como tu puedes ver aqui Tu puedes encontrar hasta 728 infoproductos gratis Si, esto es lo que cae bajo la categoria del PLR Y tu puedes decir Franco, que es el PLR Es el Private Label Rights Y que es eso Puedes estar preguntando Son los derechos de etiqueta privada Eso te da a ti el derecho De que puedas tu vender Revender Regalar Guardar Hacer lo que tu quieras Con todos estos productos grandes Asi que esta es una pagina Que no vas a encontrar en ningun otro lado Esto es un hack secreto Y yo te lo estoy brindando En el canal de Imperios Digitales Para que la utilices Para poder ganar dinero No te preocupes Porque aqui Yo no te voy a decir Que tienes que hacer un video de Youtube O crecer una audiencia O marketing de afiliados No, 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 no Esto es muchisimo mas facil Asi que presta atencion Como tu puedes ver Aqui te brindan un monton de informacion Sobre lo que es esta pagina No te recomiendo Que pierdas el tiempo Ni tampoco voy a mencionarlo En este video Porque aqui quiero Ayudarte a ganar rapido Esos 304 dolares Asi que presta mucha atencion Te vas a ir Aqui abajo Donde dice Members Login O de lo contrario Puedes darle click Aqui donde dice Click here to join now Eso significa Para que tu te crees Una cuenta gratis Voy a brindarte Paso a paso Porque muchas veces Ustedes me dicen Franco Quiero que me expliques Paso a paso El registro por favor Enseñame con tu computadora Que es lo que tu haces O que es lo que tu has hecho Perfecto Voy a mostrarte Paso a paso En que se enfoca Este registro gratis Para que puedas descargar Todos estos productos Que tu desees 728 info productos Le das click aqui Y eso te va a llevar Automaticamente A esta segunda pagina Donde tu puedes decir Franco Eso esta en español Si lo encuentro en ingles Que hago Bien sencillo Recuerda que tienes que utilizar Google Chrome Te vas aqui A este icono Donde te dice Cambiar lo original O cambiarlo a español Si yo lo pongo original Sale en ingles Si yo lo pongo Translate Traducir Se pone todo en español Para que podamos entender Asi de simple y sencillo Entonces Tienes que tu Poner tu nombre Poner un direccion De direccion de correo electronico Confirmar tu correo electronico Nombre de usuario Contraseña Confirmar contraseña En that's it Tienes acceso gratis A 728 infoproductos Los cuales tu puedes hacer Lo que desees Con ellos Cuando tu llenas esto Te va a llevar A esta segunda Imagen Donde te dice Gracias Por favor Revises su correo electronico Para obtener su informacion De membresía Es importante Que pongas un correo electronico Veridico Porque recuerda Que aca te estan Regalando 728 infoproductos Para que tu hagas Lo que desees Con ellos Entonces lo minimo Que te pueden pedir Es que obviamente Se aseguren Que eres un humano Y no eres un robot Asi que lo unico Que haces Es confirmas En ese link Que ellos te van a mandar A tu correo electronico Y automaticamente Te va a llevar A esta nueva pagina Para que de nuevo Inicies sesion Pones tu nombre De usuario Tu contraseña Y listo Quiero que veas Que esto es lo que te va a parecer Ok Te va a confundir un poco Porque vas a decir Franco Aca me esta pidiendo Que actualice Mi cuenta A dorada Por solo un dolar No tienes que comprar nada Hazme caso No se porque te Te piden Que si deseas Tu puedas hacer un upgrade A un dolar A la cuenta dorada Pero no necesitas esto Lo unico que haces Es irte hasta el ultimo Hasta el ultimo Hasta el ultimo Hasta el ultimo Presta atencion Es importante que entiendas eso Ok Hasta el ultimo Y vas a irte aqui Donde dice Iniciar sesion Entonces Tu cuando le das click aca Te va a llevar A una segunda pagina Como tu ves aqui Donde dice Free member download Simplemente le das click aca Ok Y te va a aparecer Todas estas fechas Como tu puedes ver Tienes material Para descargar Desde el año 2007 Pero no te recomiendo Que utilices nada Del pasado Andate a los ultimos downloads Como tu puedes ver aqui Esta desde Enero 2020 Febrero 2020 Entonces por ejemplo Vamonos a Enero del 2020 El nuevo año Perfecto Entonces tu puedes ver aqui Que hay diferentes Diferentes ebooks Que tu puedes descargar Por ejemplo Aprender español Esto es Heartburn Fitness El poder de la disciplina Por ejemplo Dieta vegana Y diferentes cosas Podemos retroceder Y puedes ver aqui Que hay otros meses tambien Por ejemplo Diciembre Y puedes ver que hay Diferentes Diferentes ebooks En diferentes nichos Ok Vamos a retroceder Nuevamente Para que veas Octubre Del 2019 Y de nuevo De nuevo Puedes ver inclusive Que hay Éxito con el marketing De afiliados Danza latina Vamos a darle Una vez mas Para que veas Que otro material Hay Por ejemplo Aquí septiembre Y puedes ver aqui Para tu sabes Crecer músculos Afiliado pro Fisioterapia Manejo del tiempo Instantaneo Y demas Puedes encontrar Todos los nichos Que tu desees Y como te repito No te voy a decir tu Que crees un video Y que lo vendas En Youtube O lo vendas En Instagram Con las historias No 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 Esto es muchisimo Mas facil que eso Dame un par de minutos Para que veas En que se basa Este modelo de negocio Que muchas personas Estan inclusive Generando mas Que 304 dolares Y voy a brindarte Muchas mas paginas Muchas mas fuentes De trafico Asi que presta Mucha atencion Entonces Que es lo que tu vas a hacer Porque tu puedes decir Franco esto esta en ingles Si esto esta en ingles Y no necesitas tu Hablar ingles Para aplicar esta estrategia Por que Porque tu vas a utilizar Una pagina Que se llama Ebay Y vas a seguir Los pasos Al pie de la letra No tienes que saber Como hablar ingles Y si tu no entiendes Algo Es muy sencillo Simplemente te vas aqui A google Y tipeas Google translate Anota Google translate Y lo que tu No entiendas en ingles Lo pones aca Lo copias Y lo pegas Y automaticamente Lo traduce aca Google Al español Para que tu sepas Que es lo que te esta pidiendo Entonces te vas a ir Que te pueda dar Toda esta informacion En algun video Yo ya he mencionado esto Sobre todo Cuando tu quieres hacer SEO En motores de busqueda Como youtube Como google Pero recuerda que Ebay Tambien es un motor de busqueda Dentro de su propia Plataforma Porque tu puedes decir Franco Cuando alguien tipea ebooks Cual es la diferencia Entre por ejemplo Que aparezca Una busqueda O aparezca un producto Mas arriba que el otro O el otro aparezca En la segunda o tercera pagina Es por esto Por las busquedas Por el SEO Que tu le haces Dentro de la plataforma Entonces tu vas a tipear ebooks Y como tu puedes ver aqui Hay diferentes personas Que estan vendiendo ebooks En 99 centavos de dolar Y los ebooks Que ellos venden Son los mismos Que encuentras aqui Dentro de esta pagina En diferentes nichos Recuerda Que lo unico que ellos hacen Es descargar esos ebooks Le toman una imagen Un screenshot A la imagen del ebook Como tu puedes ver aqui Por ejemplo aqui A esto Y lo unico que hacen Es pegarlo Crear su listing Como se dice en ebay Y listo Lo venden por 99 centavos de dolar Esta persona Que ni siquiera Esta en Estados Unidos Esta en Sri Lanka Ok Que es un pais Ha vendido 308 De estos ebooks 308 Y estos ebooks No los ha creado el O ella Estos ebooks Son PLR Private Label Rights Osea que la persona Ha adquirido estos ebooks Ya sea gratis O por un dolar Se ha descargado todos Y los esta revendiendo En ebay Y como tu puedes ver Ha vendido 308 Puedes ver que 308 Vamos a hacer la matemática Por 99 centavos de dolar Mira cuanto sale 304 dólares con 92 centavos Y dame un par de minutos Porque voy a brindarte 6 páginas mas Donde tu puedes hacer Esta misma estrategia Y revender esos ebooks Y ganar dinero Sin tu haber escrito Una sola palabra Dame un par de minutos Pero antes que vayamos Con la primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y sexta Pagina Quiero hacerte una pregunta Ya te suscribiste al canal Ya le diste click A ese botón rojo De suscribirse Y ya activaste las notificaciones Porque si no lo has hecho Te estas perdiendo De un video Cada 24 horas Que te enseña A como ganar dinero real Por internet Con estrategias Que no vas a encontrar En ninguna otra parte Esta información Que yo te brindo No la vas a encontrar En ningún otro lado Así que si quieres asegurarte De ser el primero O la primera En recibir esas notificaciones A tu celular Que Imperios Digitales Ha publicado un nuevo video Cada 24 horas Dale click A ese botón De suscribirse Te toma un segundo Y click A ese botón De activar notificaciones Que te toma otro segundo Para que siempre estés Al tanto De todo el material Nuevo de Imperios Digitales Perfecto Entonces tu puedes decir Franco Me dijiste que había Más páginas Por supuesto Tu puedes hacer esto En 6 páginas mas Obviamente Que Ebay es la más famosa La más conocida Porque como tu ves Aquí hay personas Que ya están teniendo Éxito con esta estrategia Esta otra persona Ha vendido 280 De un ebook De marketing De afiliados Tu lo que puedes hacer Es titear estos keywords Si no entiendes Algo de esto O algo de lo que Te están vendiendo acá Inclusive tu puedes traducirlo Para que sepas realmente Que es lo que estás vendiendo Como tu puedes ver acá Mejora de video De muscle building De crecimiento De músculo Y por ejemplo Si tu sabes que es muscle building Lo único que hace Es es mira Copias esto Mira que fácil es esto Muscle building Y te vas aquí A google translate Y perfecto Desarrollo muscular ¿Cuánto me tomó? Un segundo Tu mejor amigo es google Puedes traducir absolutamente nada No necesitas hablar inglés Y tú Más o menos Para que sepas Que es lo que estarías vendiendo O que tipo de ebook En que nicho estarías vendiendo Lo traduces acá Para que te vayas a ebay Crees tu listing Y sepas Que es lo que realmente Estás vendiendo Para que crees tú Tengo aquí tu descripción Y listo Eso es todo Te toma ¿Cuánto? Un par de minutos Ponerlo en ebay That's it Y te mueves a la segunda página Que es ¡Anota! Esta página se llama Smashwords.com Voy a dejar el nombre aquí De la misma forma Smashwords.com Aquí también tú puedes vender Tus ebooks Como ves aquí Hay diferentes personas Que están vendiendo Ebooks desde gratis Desde 99 centavos 2.99 5.99 Y 9.99 O sea 9 dólares Con 99 centavos Yo te sugeriría Que lo vendas barato Simplemente en 99 centavos Para que tú puedas vender Más de ellos Recuerda que esto es vender En cantidad Y después de todo Tú lo has creado Ese material Lo estás descargando gratis Hay otra página más Vamos rápido No quiero hacerte perder tu tiempo Tradebit.com También como tú ves aquí Dice Tradebit Es la tienda de descargas Más grande del mundo Inclusive tú puedes aquí También registrarte Publicar y vender Publicar Obviamente es Estos ebooks Que tú ya te has descargado Gratis de esta página Que te acabo de mencionar Vamos con la tercera página Que se llama Lulu.com Anota Lulu.com También como tú ves aquí Se crea, publica Y vende tu libro gratis Lo único que haces Es crearte una cuenta Inicia sesión Y tú puedes vender Tu ebook Dentro de esta página Vamos aquí A mostrarte otra página más Que se llama Fair.com Es un nombre bastante raro Así que anota F-E-Y-R Punto com Aquí puedes vender tu música Y libros electrónicos O sea ebooks En todo el mundo Sin costos fijos Ni nada Te registras Para obtener una cuenta Gratuita And that's it Y puedes hacerlo también En esta otra página Que se llama Payloads.com Anota Payloads.com Esta página también te permite Vender tus ebooks Y también poder ganar dinero Por ello Vamos a brindarte otra página más Que se llama E-Junkie.com Voy a dejar el nombre aquí E-Junkie.com También tú puedes vender Tus descargas digitales Como estos ebooks Que tú te acabas de descargar De bajar a tu computadora Y lo único que haces es copias y pegas un enlace Para vender descargas En cualquier sitio web Empezar Y listo Comienzas Y estas son las 6 otras fuentes de tráfico Aparte de eBay Que tú puedes utilizar Para comenzar a vender Material que tú no has creado Como tú puedes ver aquí Hay meses y meses Con años Como tú puedes ver 2017, 2016, 2015, 2014 Hasta el 2007 Te sugeriría que comiences Por el material más reciente Desde el 2020 Todos estos meses Y cada mes Ellos comienzan A descargar A poner más material En esta página Para que tú puedas Descargarlo a tu computadora Y comenzar a revenderlo Y como tú ves aquí Personas que están vendiendo 308 copias 280 81 58 Y demás 200 copias Y son personas Que están haciendo Esta estrategia Que es una estrategia Realmente secreta No muchas personas Lo hacen ¿Por qué? Porque no conocen Este tipo de páginas Que yo te acabo de brindar En este video Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó El video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber En los comentarios Si tú ya has ganado Dinero Con esta estrategia Utilizando los ELRs Y sobre todo Con esta página Que se llama ResellRightsWeekly.com Hazme saber En los comentarios Respondo a todos Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!